El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Para hablar sobre este tema estamos en contacto con Darío Fernández, director de la Estación Experimental Alto Valle del INTA. Darío, ¿cuáles son las principales acciones implementadas para mitigar los efectos de la plaga? Bien, este programa, como vos decías, ya lleva 20 años de funcionamiento. Si bien existió toda una etapa previa de investigación y preparación del programa hasta que se implementó y consiste en el control y erradicación de la mosca de los frutos, que es una plaga. Que si bien no está presente en la zona rural atacando manzanas y peras directamente, pero sí está presente en zonas urbanas y subrurales, digamos, cerca de la zona rural. Y el hecho solamente de que esté presente nos limita las exportaciones a diferentes países que tienen esta plaga como cuarentenaria y que no permiten recibir productos de países que tengan esta plaga. Entonces, con el funcionamiento del programa, lo que se logró fue, después de varios años, que sea reconocida la Patagonia como zona libre de mosca de los frutos. Y esto nos permite acceder a mercados que antes no podíamos acceder o a mercados que estábamos accediendo con un tratamiento de cuarentena y que, bueno, a partir de este, digamos, de considerarse a la zona, a toda la región patagónica libre de mosca de los frutos, nos permite no realizar ese tratamiento con un ahorro en costos en cuanto a la exportación muy importante. ¿Cuáles son los cultivos más afectados? La mosca de los frutos es un insecto que ataca básicamente a cultivos tropicales y subtropicales. Pero, en el caso de Argentina, bueno, todo lo que es la zona de producción de cítricos especialmente y muchos otros cultivos en la zona norte del país, es una plaga que necesita algún tipo de control. Aquí en lo que es la Patagonia, digamos, puede atacar a manzanos, perales, cerezos y algunos otros cultivos que hay aquí en la región, pero, como te decía, no es un problema sanitario importante porque tiene condiciones muy limitantes para el desarrollo. De todas maneras, por el solo hecho de poder estar presente en la región, eso, como te decía, nos limitaba las exportaciones. En este momento, digamos, no hay ningún ataque de mosca de los frutos porque está erradicada de la zona, entonces, en lo que es la región patagónica, hoy por hoy no hay ataque a ningún tipo de producción. Uno de los beneficios de mantener el estatus sanitario, bueno, este es el incremento de las exportaciones, justamente lo que mencionabas, ¿y cuánto se incrementaron? En realidad, nos permite, como te decía, reducir costos en cuanto al envío a algunos países o arrancar de cero prácticamente, como es en este caso que ha sido la exportación de cerezas a China, que si bien en este primer año ha sido limitada con embarques no muy importantes, pero el hecho de ser zona libre nos permite llegar a esos destinos sin ningún tratamiento cuarentenario y nos permite, además, que China o otros países de Asia puedan recibir nuestra fruta, acepten nuestra fruta y, digamos, es un potencial muy importante para futuras exportaciones. Si bien el estatus sanitario de zona libre ya lleva varios años, la posibilidad de abrir nuevos mercados no se da de un año para el otro porque no solamente se trata de la cuestión sanitaria, hay otra serie de ítems que reclaman esos países que hay que irlos ajustando y comprometiéndose a cumplirlos y, a partir de ahí, se pueden incrementar mucho las exportaciones. De hecho, bueno, ya esta apertura del mercado chino abre unas posibilidades realmente muy interesantes para la región. En principio se empezó con la cereza, pero puede abrirse a otro montón de productos que se realicen aquí en la zona. Muy bien. Y en relación a esto, a los beneficios que le da este estatus sanitario, han publicado un libro de manera conjunta con FUMDAPA, ¿no? FUMDAPA, que es una asociación público-privada, digamos, en todo este proceso del mantenimiento del estatus sanitario, el logro en principio y luego el mantenimiento, ha sido muy interesante porque se trata de un proyecto con aporte privado y, por supuesto, de las organizaciones de investigación y de fiscalización, como es el caso del CENASA y el INTA, que hemos participado nosotros en la parte de investigación. Es, en realidad, una ONG, un consorcio público-privado, que es la FUMDAPA, que lleva adelante el programa y aporta también a lo que es el mantenimiento de las barreras de ingreso a la zona para evitar ingresos de moscas desde otra parte del país. En este sentido, lo que se ha hecho es una evaluación de todo el programa desde sus inicios para considerar el aporte realizado tanto por el Estado como por los privados y se analizó a partir de cada peso o cada dólar invertido en el programa cuánto representó eso en beneficios para el sector. Y realmente, digamos, el resultado y la inversión hecha durante todo ese periodo se ha podido pagar con creces porque, digamos, por cada dólar invertido por el programa por año, el sector factura más de 15 dólares, con lo cual, digamos, es una pequeña inversión para una gran ganancia. Esto también nos lleva a pensar en, digamos, las cuestiones cuando muchas veces nos planteamos el aporte de dinero para algunos programas en funcionamiento u otros que queremos comenzar a desarrollar. Bueno, seguramente al inicio los aportes que hay que realizar son importantes y cuesta conseguirlos, pero sabemos que a la larga esto se recupera con creces con un beneficio para toda la región. Muy bien, Darío, muchísimas gracias por la comunicación y toda la información que nos brindaste. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Conversábamos con Darío Fernández, director de la estación experimental Alto Valle del INTA. INTA Informa Radio Información destacada en investigación, desarrollo e innovación presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Traducido por Marie Arias. Núiunes no tejaché. Desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria من los que nos brindaste el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Banjo de Tecnología.